¡Hola cielo! ¿Puedes prestarme el computador un momento? Por supuesto amor, ¿para qué lo necesites? Pues es que hoy me reuní con las vecinas a tomar onces y terminamos hablando de mi venta de manillas. Luego Patricia dijo que ella hacía bolsos y luego alguien dijo que hacía unos tejidos súper lindos y así. Sí, entonces decidimos crear una sociedad para vender todos los productos entre todas. ¡Qué bueno! Esa idea les va a servir a todas. ¡Exacto! Pero hablamos un poco más y pensamos que teníamos que registrar todos los productos bajo una marca para evitar plagio y tener reconocimiento y por eso necesito el computador. ¡Ah, claro! Ya entiendo. ¿Quieres que te ayude? Pues te lo agradecería mucho. Bueno, lo primero es definir cuál es la marca que quieren registrar y después consultar en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. La marca que vamos a crear se llama Artículos Decorativos Las Amigas. En la página de la Superintendencia hay una opción para averiguar a qué categoría pertenece la marca que quieres registrar. Con eso puedes ver cuáles son los documentos que necesitas, cuánto cuesta y las etapas del trámite. Aquí dice que necesitas los nombres de tus amigas y el tuyo, la dirección del domicilio que será notificado, la denominación del signo que usarán como marca, los productos, nombre, firma y cédula del responsable. Entiendo, cariño, pero ¿cómo sé cuál es la denominación del signo? El signo tiene varias denominaciones. Por ejemplo, está la normativa, que es una frase o palabra que se utiliza para identificar el producto. Ese sería el tipo de signo que nosotras queremos. Entonces tienes que especificarlo en el formulario. Luego la misma página te muestra qué otra documentación necesitas y otros datos relevantes. También tienen videos. Son más prácticos. De pronto te queda más claro de esa forma. El proceso es mucho más fácil de lo que pensamos. Muchas gracias, mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!